Buenos días, precioso Jesús. Gracias por permitirme ver el resplandor del sol en el horizonte y conocer la frescura de la mañana. Gracias por ser mi roca inconmovible que me trae esperanza. Gracias por ser mi gran ayudador. Gracias por ser mi fiel amigo, mi libertador, mi refugio, mi proveedor y mi gran sanador. Esta mañana te pido que hoy me protejas de cualquiera que tenga malas intenciones y de todos los planes del enemigo. Misericordioso Jesús, perdóname Señor por todas las veces que te he faltado. También por las veces que he ofendido a mis semejantes. Ayúdame a poder acercarme a ellos y pedirles perdón. Perdón, tú sabes que me arrepiento de todo corazón. En esta mañana te pido maravilloso Jesús que me des esa sabiduría para manejar el estrés. Hoy deseo tener la capacidad de apoyarme en ti para no vivir en preocupaciones ni miedos que me infunden fracaso. Hoy deseo deshacerme de toda falta de perdón. Hoy anhelo, Señor, que mi mente esté protegida por la de ti, de todo mal pensamiento. Hoy elimino de mi vida toda depresión. Hoy, precioso Jesús, quiero entregar en tus manos mi salud. Amado Jesús, yo te doy gracias por ser ese sanador que prometes para mi vida, para mi salud mental, mi salud física, mi salud emocional. Tú la conquistaste en el Calvario para mí. Quita por completo de mí cualquier malestar. Tú eres mi médico por excelencia. Te doy también las gracias, porque sé y estoy completamente seguro que hoy proveerás para mí todas mis necesidades. Y porque tú quieres concederme los deseos de mi corazón. Pero siempre y cuando me deleito en tu gran palabra. Sé que hoy, tú, maravilloso Jesús, cumplirás tu propósito en mí. Y que tú, Señor Jesús, llevarás a cabo los planes que tienes para mi vida, pues tu fiel amor permanece para siempre. Amado y adorado Jesús, hoy entrego mi vida a ti. Tú eres mi Dios, mi refugio, encomiendo toda mi vida en este día. Cuídame y apártame a mí y toda mi familia de todo mal. Señor mío, guíame hoy en el camino de bien. Te lo pido mi poderoso Jesús en tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.